Bueno, vamos a salir de estudios nuevamente para conectarnos con Enrique Muñoz. Enrique está listo para informarnos desde el sitio en el que se encuentra, que es el mercado de Caraguay. Enrique, nuevamente contigo para ver qué novedades más tienes por allá. Hola, ¿qué tal Hugo? Buenos días, amigos televidentes. Estaba leyendo un ratito, me acaba de llegar un Twitter a mi cuenta personal, en el que me decían que los mariscos en otro tipo de mercados, de otras partes de Guayaquil, en los mercados municipales, me imagino, los precios son distintos y bastante altos. Yo me encuentro aquí en el mercado de la Caraguay, al sur de Guayaquil, junto a la avenida Domingo Comín. Bueno, por estar junto a un área de mayoristas, aquí los precios podrían verse reducidos un poco, en comparación con otros mercados, por ejemplo. Veamos lo que dice aquí, en este puesto, la Corvina entera. Muy buenos días, mi señor. Dice Corvina entera, tres dólares. Estoy leyendo bien. La libra. La libra. Bueno, que ahí dice entera. Bueno, Corvina, la libra, tres dólares. Robalo, la libra, tres cincuenta. Picudo blanco, cinco dólares la libra. ¿Estoy bien? Sí, está muy bien. Dorado, el filete, tres dólares. La libra. A ver, dorado. Pero es que ahí dice filete, pues yo leo lo que dice ahí. La libra. Dorado, tres dólares la libra. Lenguado, tres dólares la libra. Y el camarón de mar, cuatro cincuenta la libra. Dice, albacora por pedazo tres dólares. A ver, estoy leyendo bien. Ahí está bien. Oiga, me contaban, ¿qué es esto? Trompeta. Trompeta. Ah, este es un pescado que yo sí lo he visto en la costa. Oiga, ¿cómo están los precios, mi amigo? ¿Cómo le están vendiendo los mayoristas? ¿Está todo bien o han venido medio alto? La reta. No, y este estaba barato, ahora ya está más caro. ¿Esta trompeta cómo sale cada uno? Aquí la libra, dos dólares. ¿Y estaba? A un dólar estaba. A un dólar. Esto es pesca blanca, claro, pues. Esa es la pesca blanca. ¿Esto qué es, amigo? Picudo. ¿Cómo está la libra, Picudo? A cinco dólares. Cinco dólares. Esa sí se mantiene alta, ¿no? Esa se mantiene alta. Cinco a seis, cinco y medio el precio. Ese es el precio del Picudo. Justamente está llegando más, está llegando Corvina, está llegando absolutamente de todo. Lo bueno es que aquí es muy fresco en el mercado Caraguay. Aquí, eso sí, las variedades hay de todo más, como lo había dicho, que en otros mercados. Muchísimo más. Incluso se lo filetean de una manera distinta. Así que pueden tranquilamente venir aquí al mercado Caraguay. Pero la hora, si viene en la madrugada, puede alcanzar incluso otro tipo de precios, ¿no? Sí, hay gente que viene en la madrugada. O usted venga en la mañana y puede alcanzar, por ejemplo, otras variedades. Voy a seguir recorriendo un poquito por acá. Lo que yo tengo que decir, y eso tengo que hacer un llamado, es que las pizarras no están claras. Los precios no están bien marcados como lo que acabo de ver. O sea, dice Corvina entera y en cambio está ese, el precio es por libra. O sea, ponga específicamente para que los clientes, para que las personas que vengan a comprar, no se mareen ni se confundan qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, aquí vemos camarones. Mi señora, buenos días, va a comprar. Está comprando. ¿Qué va a comprar? ¿Qué es eso? Albacora. Ay, bueno, albacora más chiquita. Señora, oiga, ¿cómo ve los precios usted? El marisco está caro, ¿no? O sea, siempre tiene ese precio un poco elevado. Sí, pero ahorita parece normal, porque no... Está a dólares la liga. Por lo menos, para una vez a la semana, para 15 días, ¿no? O sea, sí. Claro. Sí, está económico. La Corvina también me dijeron que también está carita. Sí, porque dan tres, un dólar, diez dólares, tres por diez dólares, pero no son grandos. ¿Y antes a cómo las encontraron? Unas, cinco dólares o así. Así veo. ¿Cuánto va a llevar aquí? Ya llevo tres pescaditos de estos. Ah, tres pescaditos, eso es muy bien. ¿Cuántas personas en su casa? Somos como diez. ¿Diez? Dios mío. Bueno, ojalá les alcance. Ojalá les alcance, si necesitan. Señor, buenos días. Oiga, ¿cómo están? Me dicen que la pesca blanca ha subido como que un poco, tal vez por la luna. O sea, la pesca blanca es para el lado de allá. ¿La pesca negra qué es esta? Esta es la pesca negra, que llamamos la albacora, el bonito, el guajú. Eso nosotros vendemos para los cebicheros. ¿Y esos, cómo están los precios? ¿Se mantienen eso? Esos se mantienen a unos 30, las grandes, grandes. Esta pequeñita, a un dólar, las libras. Este como que es el precio estándar, ¿no? Ese ni suma ni baja, así se permanece. Sí, sí, así se permanece. Listo, muchísimas gracias. Señores, estamos en el mercado Caraguay, al sur de Guayaquil. Estamos verificando. Es que eso me contaban también una persona en el Twitter, muchísimas gracias, que me escribió desde el Cantón Novol. Me decía que, por ejemplo, ellos venían acá a Guayaquil a abastecerse acá en el Caraguay de mariscos. De mariscos, y por ejemplo, es para una vez a la semana, o para cada 15 días. Los mariscos por el precio no se puede comer todos los días. Imagínense una libra a 5 dólares de una variedad, y quiere comer 3 o 4 veces por semana, no se puede. Es así. Así que, los mariscos no son para todos los días, debería de ser. Somos un país que tiene, por ejemplo, lo que tiene es que estamos junto al mar, que podemos tranquilamente abastecernos y comer mucho marisco, pero no, por precios, no puede ser todos los días, sino, por lo menos, por lo menos algunas, o por lo menos como yo lo digo, una vez a la semana, una vez a la semana, o cada 15 días, en fin. Depende también del presupuesto que usted tenga. Aquí yo estoy caminando y veo, por ejemplo, otras variedades. Hay calamar. El calamar siempre está barato. Siempre está barato. Y eso me parece muy bien, así que puede aprovechar, puede aprovechar y hacerse un arrocito con calamar, un cevichito con calamar. Hay otras variedades de pescados que sí están a unos precios bastante aceptibles. El calamar, por lo general, siempre está a un buen precio. Aquí hay, por ejemplo, mejillones. Buenos días. Señor, buenos días. Mejillones, ¿no? Este es albejo. Ah, ¿cómo están? Dos cincuenta la libra. Dos cincuenta la libra. ¿Y esto es? Igual, mejillón. Mejillón, mejillón. Dos cincuenta la libra. Está muy bien. La funda, aquí está, un dolarito. Uy, está bastante grande, ¿eh? Bueno, es que esa ya está sacada y le ahorra el trabajo. En cambio, acá, bueno. Ah, bueno, hay gente que le gusta hacer eso. Hay gente que le gusta abrir, pelar. Bueno, eso ya depende de cada cual. Estas otras, también otros mariscos que también pueden tranquilamente abastecerse. Y yo tengo la duda. Señor, buenos días. ¿A cómo está la libra de calamar? Ese está a unos cincuenta la libra. Muy bien. Me parece un buen precio. Limpio. Está limpio, claro. La gente dice que es caro, por lo que allá le venden... No, el calamar siempre está a un buen precio. Yo siempre lo digo. ¿Y la gente sí lo lleva hoy? Sí, bastante. Si este pescado que no era vendible, ahora se vende bastante. ¿Esta es la trompeta, le dice? Trompeta. Este es para el ceviche curtido, apanado. Este era barato y ahora estaba carito. Este estaba a un dólar, ahorita está a dos dólares cincuenta. Está mejor que el picudo. Esto le resulta. Ah, sí, veo, ¿no? Porque el picudo está a seis dólares ahorita. Y es para el mismo ceviche curtido, en cambio este es barato. Yo lo mismo, no gasto nada más. La libra, esta está a dos dólares. Dos dólares. Ese está a dos dólares. Mejor que el picudo. Estos pescaditos son corvinitas, ¿qué? Corvinitas, sí. Estos venden por libra. Un dólar la libra. Si no, que esto vale cinco dólares el pilito. El pilito, ahí está. Vienen diez. Ahí está, diez. Una planta, llévese dos más. Le doy doce por cinco dólares. Muchas gracias, amigo. Un dólar cincuenta la libra de calamar, me parece muy bien. Lleve para hacer un arroz, lleve para hacer un ceviche, puede guardarlo. Me parece muy bien. A mí me gusta mucho el calamar y me gusta mucho que tenga un buen precio. Me gusta mucho que tenga un buen precio. Hugo Roselena, creo que hemos visto más o menos un panorama un poco amplio para que las personas se den cuenta de cómo están más o menos los precios aquí en Caraguay. Insisto, aquí en Caraguay, en donde existe también aquí un atracadero de mayoristas. Entonces, aquí el precio es directo. O sea, el producto viene de los mayoristas aquí al lado a dos metros, aquí a los minoristas. Así que estos precios podrían ser distintos, como nos dijo, me dijo una persona en el Twitter, que me escribió que en otros mercados municipales, sí, el precio es un poco mayor a los que se encuentran aquí. Así que usted decide, Hugo Roselena, los amigos televidentes, en base al presupuesto que tengamos. Por supuesto.